Hoy estamos ya en el fin de fiesta de este segundo Festival Internacional Flamenco que se ha desarrollado en esta ciudad tan bonita de Tange. Comenzamos aquí en el Hotel Minza y aquí finalizamos. Y hemos tenido ocasión de hablar también con, bueno, un poco la que ha tenido que ver en que vengamos en esta gran compañía de barcos que cruza el mar y nos trae a tierra y a esta tierra de Tange. Así que vamos a hablar la responsable y encargada del marketing de esta gran compañía y que ella nos va a hablar de ella. Se trata de Imá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encargada. Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Tange. Muy contentos de tener a este Festival Flamenco en la Perla del Norte. Háblame de tu compañía porque aquí ¿cuánta compañía hay? ¿Cuántas compañías? Pues nosotros consideramos que la cooperación en el Mediterráneo principalmente tiene gran importancia y ahora más que nunca. Por eso nos complace esponsorizar este evento tan importante como es este Festival de Flamenco. La compañía Intershipping es una compañía, es la primera compañía marroquí, la primera compañía marítima marroquí, con vocación de apertura, comprometidos con el arte, con todo lo que tenga que ver con la música. Y nos complace evidentemente nuestra finalidad es favorecer esos nexos de unión entre España y Marruecos. La verdad que es un barco muy preparado, con servicio de cafetería, muy grande, con un asiento cómodo. Eso es muy importante porque va mucha gente, me imagino, que van llenos, ¿no? ¿Cuántos viajes hacéis al día? Nosotros estamos operativos todo el año, las 24 horas del día. Los viajes, tenemos ocho viajes al día principalmente y no nos cogemos, tenemos precios muy competitivos. Pensamos en nuestros clientes porque consideramos que hay que reducir, ¿no?, a esta distancia del estrecho, en este mar que es la cuna de civilizaciones. Nuestra compañía está muy comprometida, revolucionamos el mercado aquí en Marruecos, en ambas orillas. Somos el progreso. ¿Sabes una cosa que me ha gustado mucho de vuestra compañía? Es la puntualidad. Porque realmente no habían dicho, se sale a tal hora, en tanto tiempo llegamos y efectivamente, o sea, fue así, sin retraso y la puntualidad es muy importante para el que tiene cosas que hacer, que trabajar, que ha quedado una reunión, una conferencia, algo. Es muy importante la puntualidad y eso lo admiro mucho en las compañías y la vuestra lo cumple. Sí, sí, cumplimos. Somos muy puntuales. La calidad, también premiamos mucho lo que es la calidad. La atención a nuestros clientes. Es muy importante que se sientan cómodos. Como dices, si tienen algún evento, seamos puntuales y puedan acudir a sus compromisos a ambos lados del estrecho. ¿Tenéis página web para, se puede comprar por internet los tickets para viajar? Pueden reservarse los tickets vía internet en nuestra página web www.intershipping.es o también llamando por teléfono, tanto en España como en Marruecos tenemos puntos de venta. ¿Uno quiere ir y yo? ¿Cómo? Yo creo que así ya la compañía que me elegí para venir porque pienso venir mucho a Tanger, me ha encantado. Bienvenidos y muchas gracias por confiar en InterShiping. Es un lujo para mí poder entrevistar a José Enrique Morente, un hijo de familia de artista. Lo lleva por su sangre y, bueno, realmente que estábamos sin habla, sin palabra, cuando te hemos estado escuchando. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno. Qué bonitos festivales. Tú también has agradecido que esta noche fuera posible, ¿no? Con María del Mar. Y la gente decía, ¡viva Granada! Y tú, ¡viva Tanger! Bueno, qué bonito todo este. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que estoy conmovido, estoy ilusionado, estoy emocionado porque la verdad es que ha sido un espectáculo bonito y rodeado de compañeros y de gente y una afición que decían, ¡ole Granada! Y yo veía gente que le gusta el flamenco y me da mucha alegría que aquí en Tanger, pues haya flamenco. Le habéis representado varios temas, ¿no? Y, bueno, este cuadro también tan bonito, que te ha acompañado también grandes profesionales del mundo del arte del flamenco. Sí. Pues mira, ha sido mi amigo Galván, que ha sido un monstruo, que ha hecho este espectáculo con su compañía y esas bailadoras, con todas las niñas muy guapas y la verdad es que es un espectáculo con mucho color y la verdad que ha estado muy bonito, he disfrutado mucho. ¿Qué tema es con el que te sientes más a gusto cantando? ¿Cuál es el tema que te sientes tú cantando? Bueno, yo me defino por el cante hondo, por el cante clásico y la verdad es que por soleá, por cicrilla, por los cantes. Estamos en Marruecos, ¿has intentado hacer oases también dentro de tu repertorio? ¿Alguna fusión también con el flamenco árabe que está ahora muy... Puede ser, puede ser. No, me sale nato, ¿no? Me sale nato porque mi forma de entender el flamenco siempre está ligada a la música árabe y he tenido la suerte de trabajar con Checara y con grandes artistas de la tierra que me han inculcado y la verdad que me salen, pues, aires de esta tierra. Realmente cuando se escucha cantar a unos artistas de tu talla, realmente se ve el sentimiento que ponéis en las canciones, ya sea de amor o desamor, cuando se habla de la familia, de sentimientos, lo plasmáis, ¿no? Con estos temas, con el flamenco. Es como más expresa... Sí, quizás el flamenco sea una excepción en el sentido a la forma de expresar cuando uno hace música, a lo mejor porque es más desgarrado y es más oscuro y tiene más fuerza. Y la verdad que el flamenco, pues, es una manera de desgarrarse y de enseñar a uno su alma, ¿no? Cantando. Quizás ahora, para los artistas, es la temporada, ¿no? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué gira vas? ¿Dónde te vamos a poder escuchar? ¿Qué agenda tienes ya para la temporada que acaba de arrancar? Pues mira, pues la verdad es que vengo de Benicassin, de Castellón, y pasado mañana nos vamos para América, allí al Centro Español de América, y vamos a hacer allí un repertorio de cantes flamencos y vamos para allá, a Miami. Estoy grabando mi disco, poquito a poco, y estoy trabajando y haciendo cositas. ¿Cómo va ese disco? ¿Adelántame alguna cosilla? Bueno, pues, un disco, una carta de presentación en la que pueda dar la cara como flamenco, ¿no? e intentar defender por los cantes clásicos y empezar por ahí. Y ya las fusiones las dejaré un poquito más para adelante, y será un disco que estará rodeado de artistas, conocidos, y bueno, con toda la ilusión. Bueno, pues espero que vengas a la televisión, a Marbella, a San Pedro, a presentarlo cuando esté listo, y así tendré otra ocasión para poderte entrevistar, que me ha encantado, bueno, y a todo el mundo. Bueno, enhorabuena, y espero verte con ese disco y presentarla allí en la tele. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con otro de los artistas, y bueno, él tiene un apodo que le dicen a él, aunque se llama Pepe... Pedro, Pedro Gabarre, el popo me llama, sí, de chiquitillo, vamos. Bueno, qué bonito, cómo bailas de bien, que es que temblaba todo, es que se ha movido, yo creo que se ha movido todo el Instituto Severo Ochoa, se ha estado moviendo mientras que tú taconeabas, y así se ha bajado. Pues la verdad que es una cosa nueva que ha traído Enrique, como su padre, que son cosas nuevas, que le salen a ellos de... Les ves solos, traginando cosas, ¿no? Y luego hacen así, te lo explican, y lo llevan a cabo, y esto lo hemos ensayado, pues prácticamente cuatro horas. No me digas, si se me ha ensayado que lo llevaba ahí. Claro, no, no, lo que pasa es que cuando hay conexión y hay química o buen rollo, como digo yo, pues salen las cosas solas. Siempre es verdad que hace falta un poco de mano dura para llevar las cosas bien, pero vamos tirando. Bueno, tienes también familia, me decía, de Enrique Morente, y te corre también, pues te ante... ¿Por qué se ve? Hay veces que uno puede aprender algo que le guste, pero si se lleva en la sangre, pues ya es que lo borda, como lo habéis bordado vosotros, ¿no? Hombre, es una cosa con la que naces, ¿no? Que te la... que la obtienes, ¿no? Por saga, ¿no? Por familia, tus padres, tus abuelos, tus tíos, y es una cosa muy buena y a la vez te puede crear dificultades, porque al venir de gente tan sabia y tan buena, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Es como que continuamos la saga y tenemos que dar el dos de pecho, pero me siento muy, 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 muy agraciado por mi familia y por lo que he mamado desde chico. Te lo has visto bailar, pero que también cantas, ¿sí? También así... Le damos a todo, le damos a la guitarra, estoy empezando ahora a tocar un poco la guitarra, la percusión, voy con Estrella, yo soy el percusionista de Estrella, y también bailo con Estrella. Empecé de chiquitillo a bailar, me gustaba mucho el ritmo, empecé de chiquitillo y luego fui creciendo y me dio por hacer hip hop. Me dio por hacer hip hop, cantar R&B, 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 y luego ya me pasé al cajón y he conseguido conectarlo todo un poco, vamos, y hacer de mí un hombre orquesta, como os digo. Me hace muy bien, animas mucho, has visto que al final se ha levantado todo el público a aplaudiros, porque también estáis respaldados por grandes artistas, ¿no? Que dentro de lo que hacéis, os respaldan grandes artistas. Claro, siempre, siempre hay un colchón, como te he dicho antes, siempre hay un colchón ahí que nosotros nos dormimos muy plácidos, y nos entran por aquí los nervios estos que cuando sale al escenario, no es lo mismo cuando salía como en El Maestro, o cuando sale con Estrella. Enrique está empezando y lleva un camino excepcional y me siento muy protegido por él, en el escenario y por los que me rodeo, vamos. Me siento como mi hermano, y no sé, prácticamente yo creo que es algo natural entre nosotros. Cuéntame, ya en un futuro próximo, la gina ya de verano de temporada, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a estar con el disco? ¿Tienes actuaciones en España, en el extranjero? Pues mira, ahora, según terminamos mañana, partimos ya hacia Miami con Enrique, trabajamos en Miami, en el Centro Cultural Español, luego vuelvo para acá y engancho con la gira de Estrella Morente, y hacemos prácticamente Tenerife, Málaga, Sevilla, etc. Y cuando termine de Estrella, pues con la gira, pues empezaré a tocar con mi grupo, como te he dicho antes. Y nada, empezaremos por Madrid, por Berlín, Querala, lo que te he dicho antes, prácticamente más al lado, y luego ya bajaremos para Andalucía y estaremos en Caño, en El Palmar. Me gustaría mucho estar en Málaga, en Marbella, con todos ustedes. También vamos a Granada. Ande nos dejen. Bueno, yo espero que estén en Marbella, a todos, me encantaría veros allí, allí también gusta mucho el arte, se admira mucho, hay grandes artistas también, me encantaría veros este verano allí, si no, por lo menos, venir a ver un día al estudio. Claro que sí, hombre, mujer, ya cuando Dios quiera y Dios diga, yo creo que sí, además que las personas de arte y las personas que estamos conectadas, nos vamos a ver, seguro. Enhorabuena, que triunféis como os merecéis en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aplausos! 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 Vamos a despedir esta fiesta con los promotores, la gran organizadora María del Mar Gallego y Sophie Shecara, que ha estado aquí todo este tiempo también acompañando y, bueno, pues ayudando, que esto es una tarea para mucho y lo que yo lo había hecho con un mínimo de persona, vamos, valiente trabajo, valiente esfuerzo, enhorabuena, antes de nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena, muchas gracias. Yo creo que todo, desde mi punto de vista, yo lo he visto como diríamos los torres de la barrera y lo he visto muy bonito, hoy mucha participación, realmente los artistas de élite, bueno, es que era, vamos, lo no va mal, lo no va mal, qué bonito, María del Mar, ¿satisfecha? Muchísimo, muchísimo, la verdad es que dos días antes estábamos con las dificultades un poco, como decía, tenemos poco personal, siempre tenemos menos porque así se cualifica un poquito más aquí en Marruecos y se puede desarrollar mejor las cosas, pero ya hoy ha sido estupendo, hemos cerrado de una manera maravillosa con Enrique Morente, con la compañía de José Galván, ha sido un éxito total, la gente ha estado súper agradecida y aquí en el Hotel Mensa con Coro y Danza de Ronda ya ni te cuento, ¿no? María del Mar, ¿de dónde te viene a ti esa vena flamenca? Que tú eres muy flamenca porque a ella sé de dónde le viene, pero a ti María del Mar, ¿de dónde te viene esa vena? La verdad es que no lo sé, no lo sé, yo sé que tengo una vena gitana por algún lado, pero la verdad es que no lo sé, a mí me apuntaron de chiquitilla, pero como a todos en España o en Andalucía nos apuntan a clases de flamenco o a cursillos en el colegio, pero de ahí no tiene nada que ver, eso es que me encanta, me encanta. Bueno, con ganas de empezar a organizar un próximo tercera edición de Festival Flamenco Internacional. Ya sí, ya sí, claro hombre, por supuesto, ya estamos, ya incluso ya tenemos cerrado el programa dosier del año que viene para presentarlo a toda la gente que quiera participar en él para empezar a trabajar lo antes posible y buscar fecha lo antes posible también. Bueno, pues de verdad, os lo he dicho, felicidades y espero verte también por allí, por esas tierras malagueñas porque sabemos que bueno, que estás aquí viviendo y que está feliz, Tanger es ya una ciudad muy europea, aunque no esté dentro de Europa. Europea y muy nuestra, ¿verdad Elena? Y Tanger ya es muy nuestra. Bueno, también con el ayudante, colaborador y participación porque está atendiendo a todo el mundo y bueno, pues claro, una tienda uno, otra tienda otro, hay que repartir. Sí, la verdad que estoy muy contento, más todavía con este pedazo de mujer que tengo, muy responsable y gracias a ella que flamenco, pues por lo menos tiene un hueco, va a tener un hueco, seguro que va a tener hueco, gracias a ella, en toda la sociedad marroquí y tiene un buen futuro flamenco, de verdad, gracias a María Desmar. Yo estoy muy agradecido. Lo he hecho de menos en esta edición, que nos ha tocado el cajón, lo he hecho de menos, la verdad que lo he hecho de menos, la verdad que he hecho muchísimo de menos, pero bueno, pues hay otras personas que también tienen todo el derecho de tocar el cajón, de tocar el instrumento, pero esta vez no me toca, pues no ha sido suerte, pero bueno, otra vez, pues sería... La próxima no te escapa, ¿no? No, la próxima tiene que ir, seguro, porque la próxima es que por apellido tiene que estar, es que no hay otra. Claro, claro, sí, bueno, yo soy muy humilde, el apellido, pues el apellido ha sido el trabajo de muchísimos años, una familia muy tradicional en cuestión de música, son 150 años de Checara y somos... ¿De flamenco aquí? Sí, sí, los pioneros, somos la quinta generación de Checara y gracias a vosotros, a María Desmar, a toda la gente, lo que pone interés por esta, digamos, cultura, como es el flamenco, como Andaluzi, pues yo estoy muy contenta, muy feliz, de verdad. Ya toca despedirse hasta la siguiente edición o hasta que ellos vengan allí a la Costa del Sol, nosotros ya sí nos despedimos. Hay que señalar, hay que señalar, que tenía ganas de ver a Taufi tocando el cajón, que estará el día 21 del mes que viene con Estrella Morente tocando el cajón en Granada. ¿En Granada? En Granada. No, no te he dicho un pasito para allá, María Desmar. Es que yo llamo y no vamos para allá. No vamos para Granada, que está una hora de camino de Marbella, así que nos vamos a Granada. Un placer, un placer, un placer, un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos para Marbella con estos buenos recuerdos de Tange y de grandes amigos como es Afi María del Mar. Chao, hasta pronto. Chao, bye bye. Chao. Y ha llegado el momento de despedirnos, no sé si a vosotros, pero a nosotros se nos ha hecho muy, pero que muy corto, con sabor a Málaga, con sabor a Más, queremos Más. Bueno, espero que os haya gustado y sabéis que esta Tange a dos pasos, que bueno, que podéis escoger un fin de semana, y bueno, yo siempre digo que hay que visitar España y conocer España, pero como está tan cerquita, si tenéis ganas, pues yo me he quedado encantada. Así que una recomendación. Y bueno, aquí tenemos también muchas actividades, muchas cosas y también tenemos que atenderla. Así que ahora aquí en Marbella atendé también a nuestros amigos, nuestros restaurantes, nuestras personas queridas y todos los eventos que acontezcan, aquí estaremos nosotros ya. Y bueno, pues esta, la próxima semana vamos a tener ya un programa normal, enfocado pues en los temas de aquí, de cosas muy interesantes también, de gastronomía, eventos, fiestas, exposiciones de pintura, un poquito de todo. Ya veréis que interesante y bueno, tenemos también inauguraciones la próxima semana y una agenda muy ocupada. Vamos, la semana que viene os informaremos y os daremos todos los detalles de lo que acontezca. Y ya, bueno, ya es tiempo de playa, así que habrá que relajarse un poquito y tomar ese yodo que nos aporta el mar y estas cosas también ya del veranito de la temporada. Bueno, pues sí que la semana que viene os espero aquí, tenemos una cita. Os recuerdo que nos podéis ver a través de internet, por supuesto, estamos en todas las redes sociales y en la televisión de Marbella M95 Televisión, los domingos a las 10 y media de la noche, los lunes a las 3 y los miércoles a las 6 de la tarde. Y aquí en Sintonía San Pedro, que es donde grabamos todos los programas y se hacen las entrevistas, podréis vernos todos los días y bueno, ya sí que nos despedimos, que tengáis una buena semana, que intentéis de ser lo más felices posible y que aprovechéis todo lo bueno que os aporte la vida. No hay que decir que no y hay que aprovecharlo porque luego se va el tiempo y muchas veces te enseña la vida que no hay que dejar las cosas para mañana, hay que hacerlas día a día. Procura hacer un huequito y si puedes o inténtalo porque es realmente maravilloso poder disfrutar de lo que nos venga, lo que nos aporte la vida y es verdad que a veces los trenes nos pasan dos veces y hay que cogerlo a la primera. Un beso muy grande, nos vemos aquí la próxima semana, que seáis muy felices. Chao. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este mes, Sherlon y sofá de 3 y 2 plazas por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en Calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Hermita. Teléfono 606-2042-94 o 678-14-2802, Marbella.